Bueno, Chelo, contame primero esta adaptación exprés, porque llegaste, enseguida debutaste, no hubo demasiado tiempo para aclimatarte a Miami, ¿no? No, la verdad que fue todo muy rápido, estoy muy feliz de poder ya haber debutado, la verdad que me siento como en Argentina, la verdad que mis compañeros me recibieron muy bien, el cuerpo técnico también, y creo que me sentí muy cómodo el día del partido, me sentí bien, me sentí muy bien en lo físico, la verdad que muy contento y feliz. Apenas llegás, salís a la cancha, jugás, haz un gol de un tal Luis Suárez y te abraza, ¿cómo es eso? Nada, extraordinario, la verdad que toda la familia muy contenta, todos, yo también, la verdad que son jugadores muy de élite, increíbles y sobre todo grandes personas, y bueno, muy feliz de estar acá. ¿Probaste ya los mates de Suárez? No, no, todavía no. ¿No? No, no. ¿No te convidó? Porque seguro que hizo ya, en algún momento de la práctica. Bueno, estoy un poco tímido todavía. ¿Te está costando eso? Digo, no vincularte, pero sí entrar en confianza con tipos como Suárez, como Leo, como Busquets, como Jordi Alba. Ah, y sí, uno siempre tiene que tener respeto y, bueno, si ellos dan una indicación a hacer caso, porque son grandes jugadores que ya vivieron muchísimas cosas y, bueno, uno que es joven siempre trata de aprender de eso. Yo, ¿sabés qué quiero preguntarte y que seas lo más honesto posible? ¿Cómo fue el momento en que te dijeron, che, te quiere el Inter de Miami y el que juega Messi? No sé si fue un llamado de tu representante, o sea, ¿cómo te llegó la noticia? Pero quiero saber tus sensaciones en ese momento, que era, che, voy a jugar con Messi. Me llamaba mi representante y me dice que Inter de Miami estaba interesado en mí y le dije, obvio, confío en vos, sos el mejor de Argentina, le digo, yo sé qué se va a hacer. Y me dijo, sí, sí, quédate tranquilo, me dijo, solamente te quería comunicar. Digo, bueno, hazlo. Y bueno, estoy acá, así que gracias a él. O sea, cortaste el teléfono y te pusiste a armar la valija. Oh, ¿sabés qué? Ella quería viajar el otro día. Y al llegar, no sé, uno piensa de afuera y acá ustedes, que son los protagonistas, los jugadores de fútbol, los que viven estas cuestiones en la vida. Digo, para uno común, para un argentino común, vos decís, llego, decís, con toda la emoción voy a jugar con Messi. Dice, yo llegás y te encontrás a Messi. ¿Qué haces? Lo saludé y me quedé medio ahí como congelado, viste, pero nada. Es una gran persona, la verdad que habla mucho con los chicos, interactúa mucho. Es un grande, para mí es un crack con todas las letras, tanto como persona, como jugador. Vos lo habías cruzado ya en la selección, haciendo sparring, ¿no? Sí, sí, sparring de la selección mayor y bueno, ahí estuvo, estuvo ahí con nosotros, entrenó, se sacó fotos. Pero la verdad, hoy en día compartir día tras día con él es increíble. ¿Hay fotos, pedido camiseta o todavía no nos animamos a tanto? No, no, todavía no. Tranquilo, la verdad que es normal, como nosotros. Es un crack, el mejor de todos los tiempos, pero bueno, uno siempre trata de que sea normal, aunque no lo es. Sí, viéndolo de lejos, viéndolo por la tele, imagino que esas cosas que vemos todos, sí le pasan de decir, che, mirá cómo juega. Pero digo, en el día a día, ¿qué cosas te sorprendieron que no habías notado a la distancia? No, todo te sorprende, o sea, es increíble, o sea, por ahí estamos entrenando y veo un pase que por ahí nadie lo ve y es algo. Es un crack, va adelantado, para mí va adelantado todo. Hay que subir la vara, ¿no? Porque cuando te proyectás por derecha tenés que pensar en lo que puede pensar Leo, que por ahí a vos no se te ocurre también. Es más chistil. No, 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 para mí jugar al lado de él es extraordinario, o sea, no es para nada difícil, o sea, es, como te digo, es un crack, o sea, no, y uno tiene que potenciarse a él y ayudarlo y siempre con la mejor y con alegría. Entonces, vos venías de mucho tiempo acá en Argentina, jugando bastante, vos acá en gimnasia, jugaste un partido en MLS recién, pero digo, ¿con qué liga te encontraste? No sé, ¿qué puntos en común, qué puntos de diferencia encontrás con el fútbol argentino? No, es muy competitiva, no tengo comparaciones. Es competitiva, la verdad que es muy buena y la verdad que no me costó, como te dije, el tema de adaptación. Se notó, se notó que no te costó. Pero encontraste parecido el juego, la forma de jugar, esas cosas, viste que a veces cambian, de acuerdo al país, cambian las modas de jugar. Sí, táctico, la verdad que todo es muy parecido. Ayuda a tener un técnico argentino también, ¿no? Porque el Tata es realmente que te conoce bastante. Sí, la verdad que el Tata es increíble, es un técnico que se aprende, que te enseña y sobre todo es una gran persona que tiene que ver mucho también en lo que es el fútbol y la verdad que como de té es extraordinario. Tenés 24 años, sos muy joven todavía, te quedas un montón por delante, pero tenés una particularidad que no sé si hay mucho que se pueden colgar de esa medalla. Hoy jugás con Messi y alguna vez te dirigió Diego. Sí, la verdad que es una situación muy hermosa la que me toca vivir. Cuando me llaman Diego y me dice que quería contar conmigo, no lo dudé. Y esto fue similar. Cuando me dijeron Inter Miami quiere contar con vos y también agradecido a Jorge, bueno, José y a David que son los propietarios, la verdad que no lo dudé. Y fue un sí al instante y como en gimnasia, o sea, muy agradecido también con la gente en gimnasia que quiso contar conmigo y yo no lo dudé tampoco. O sea, siempre fue un sí y ya el otro día ya me quería ir para el club, así que imagínate lo que fue. Hay mil anécdotas y ya escuchamos miles y ya conocemos un montón de cosas, de estas cosas de Diego, de qué lindos lentes, tomate los regalos y todas estas cuestiones. Pero digo, ¿te tocó vivir alguna de esas con Diego en esa época de gimnasia? No, la verdad que no, pero sí un partido amistoso que jugamos en la cancha de San Lorenzo, contra San Lorenzo. Él llega, da la charla y dice que no había partidos amistosos para él ni para nosotros menos. Y bueno, me lo tomé así y creo que me pasó un poco de roja y después me dijo, bueno. El gallego Méndez me dice, bueno, chelo, calmate un poco, me dice. Claro, para mí. Lo que te habrá pasado de roja para que el que te frenara fuera el gallego Méndez, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un crack. La verdad que con el gallego, no tengo palabras porque fue un excelente entrenador y bueno, hoy en día sigo teniendo contacto y es una gran persona. Bueno, se viene para usted, para todo intermedio y para vos también, los cuartos de la Conca Champions con Monterrey. O sea, en esto que hablábamos de que llegaste y saliste a la cancha y ya jugaste y qué sé yo, ahora jugás un partido definitorio, un partido muy importante. ¿Cómo lo viven todos? Porque es un torneo muy importante allá en el norte del continente. Tranquilos, la verdad que estamos trabajando. La verdad que el equipo, mis compañeros, uno de los técnicos está muy metido. Estamos todos concentrados. La verdad que, bueno, son partidos que se definen por detalles y bueno, hay que estar 100% concentrado. Y no sé si 100%, sino 120. Estos partidos requieren de eso, así que nada, tranquilos y bueno, esperar el día del partido. Ahí en Miami, no sé cuánto lleva, no lleva ni una semana, ¿no? Sí, una semana casi. Bueno, ¿se nota esa messimanía de la que se habla acá? De que se revolucionó Miami con la ciudad de Messi, ¿lo notaste? Vas por la calle y encontrás camiseta de Messi. Todo el día de Messi, la verdad que para mí, siendo argentino, de que lo quieran tanto a Leo es extraordinario. Porque vos decís, me voy a acá y bueno, y Messi, y Messi, sí, es hermoso. La carta de presentación, ¿no? Es hermoso. Vamos a aprovechar estos tiempos, digo, la Copa América se juega ahí. Che, Leo, decirle a Calón que si necesitan cuatro, yo ya estoy acá, ¿eh? No tengo que ni viajar. Y la verdad que uno siempre sueña con estar en la selección. Uno siempre tiene que trabajar y bueno, demostrar que está para eso. Y eso es a lo que vine, a poder jugar, a demostrar que uno puede tener esa llegada a la selección y ojalá Dios quiera, me ayude y pueda ir. Te hago las últimas. ¿Cómo quedó todo con Boca? Porque se había armado un revuelo en tu salida. Después terminaron acordando, renovaste contrato y demás. Pero volviste a hablar con Román. ¿Cómo quedó esa situación? No, muy bien, muy bien. O sea, tengo al mejor representante de Argentina, así que lo pudo solucionar y estamos muy bien. O sea, tranquilo y estoy acá disfrutando de Inter y estoy muy feliz de estar acá. Y te hago la última porque a la distancia igual me imagino que seguís el fútbol argentino, que habrás visto la fecha y lo que viene pasando. Y justo, lamentablemente, seleccionó Lucas Blondel, que era con quien vos por ahí competías, ¿no? Un poco puesto. No sé si hablaste con Lucas y qué te quedó desde el momento de lo que le pasó a Lucas. La verdad que es muy triste. Lucas es un gran profesional. La verdad que con, bueno, Luis, Lucas y yo nos llevamos muy bien. Era una competencia muy sana. Siempre hablábamos, nos apoyábamos. Nos marcábamos por ahí errores que tenía por ahí uno, que tenía el otro, lo que teníamos que mejorar. La verdad que era una competencia sana, como te dije. Tirábamos todo para el mismo lado. La verdad que me puse muy triste. No le mandé mensajes porque, bueno, en esta situación seguro que uno siempre busca estar con su familia, estar tranquilo. Por ahí, más adelante o la próxima semana le mandaré un mensajito para que sepa que estoy con él y que le mando muchísimas fuerzas. Gustavo, la última y te libero. Nombraste a la familia, si bien hablando de la de Lucas. Siempre, cada vez que has hablado, pones a la familia en un lugar muy importante. De hecho, tan importante que la pones en la camiseta en algún punto. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus viejos? ¿Cómo está todo el resto de la familia que siempre te acompaña con esta locura que estás viviendo de golpe? De ir de otro país, de estar jugando con Messi. ¿Te pudieron acompañar? ¿Planean viajar? No, muy bien, están todos muy contentos. Es como decir, yo tengo a la familia siempre presente porque son los que siempre están conmigo, los que en las malas están, los que siempre te dan fuerza para seguir, para no bajar los brazos. La verdad que tengo una familia grande, con muy buena gente. Tengo a mis amigos también. La verdad que estaban todos muy contentos de que pueda estar hoy acá, de disfrutar, de poder jugar, que es lo más importante para mí. Y bueno, la verdad que todos muy contentos. Me acompañó mi papá con Ariel, que es un ayudante de mi repre, que la verdad hacen todo muy bien. Estoy muy contento de que ellos dos estén acá conmigo. Estamos disfrutando. Bueno, Ariel se encarga de lo que es la cocina, que cocina bárbaro. Ah, mirá. Hace cosas muy ricas. La otra vez me hizo unos fideos antes del partido que la rompió, una salsa que me hizo acordar la de mi abuela. Mirá. Y bueno, después mi hermana y mi mamá se quedaron en Argentina por el tema del cole de mi hermana. Ahí se están organizando ellas como se puede hacer, como para que puedan venir unos días o unos meses y estén conmigo compiéndome. Pero bueno, eso ya no depende de mí, sino del colegio. ¿Te miró raro el utilero del Inter cuando dijiste que querías la 57? No, porque bueno, el utilero del Inter, digamos, es Juan Cruz, que estuvo en la selección mayor. Yo lo conocía porque bueno, yo hice su 15, su 17, su 20, fui a Sparrow y ya me conocía de chiquito. Entonces ya sabía la historia. Sí, sabía la historia y además ya me conocía de siempre. Y nada, fue un reencuentro muy lindo encontrarlo acá y empezar a hablar y cómo estás. La verdad que fue algo hermoso de encontrarme con él. Y bueno, hoy en día tomamos mate todas las mañanas, charlamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? La verdad que muy feliz. ¿Y los compañeros nos preguntaron por qué el 57? Sí, sí, sí. Preguntaron mucho porque me dijeron ¿por qué el 57? Es raro, claro, es raro. Claro, claro. Le digo, no, es por mi abuela. Le digo que falleció a esa edad. Y bueno, siempre la tengo presente, no llegué a conocerla. Pero siempre está conmigo y bueno, me guía en este gran camino. Que hoy me puso acá. La verdad que muy feliz. Seguro te llevo de la mano a Miami también. Sí, yo sé que sí. Chelo, un millón de gracias. Bueno, todos los éxitos. Y disfrutá. Esperamos acá en Argentina cuando aparezca el posteo en Instagram de la foto con Leo. Que seguro que en algún momento va a pasar. Ojalá, ojalá. Ojalá sea festejando un buen. Claro, un abrazo, ¿no? Capaz. Así que mal, feliz. Chelo, mil gracias. Muchos éxitos para el que viene. A vos, tú también. Ah, abrazo grande. Chau, chau.